Bienvenidos, comandantes, nuevamente a Dantra TV. El día de hoy yo, Matías, y me acompaña la mente malvada de Erwan. Vamos a hablar de un tema bastante interesante. Erwan, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué crees tú que vamos a hablar? De tierras. Bueno, lo lograste, porque vamos a hablar de la hierro y el hoy de las tierras. ¿Qué tierras solían ver en juego durante los periodos prehistóricos del Comandante? Bueno, es verdad que han impreso hartas las tierras. ¿Y cuál es la base semana del futuro? Claro, básicamente vamos a hablar de las tierras que se formaban antes, las que han ido apareciendo y cómo han ido desplazando algunas tierras. Y, habiendo dicho esto, que vamos con este vídeo. Comandantes, les recuerdo a todos seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. De esta manera no se perderán ninguna información, contenidos que estamos subiendo, concursos y más. Todos los links los vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Hola chicos, aquí el McQueen en la tienda watergaming.cl y les quería contar que si buscan accesorios para sus cartas Magic, protectores, portamasos, carpetas, lo que sea, la tienda cuenta con un amplio stock de productos GameGenic y tiene todo lo que necesiten. Incluso protectores de diferentes tamaños para sus juegos de mesa, para que protejan y cuiden su colección. Yo creo que cuando hablamos de tierras, Erwan, es imposible no hablar, yo creo, del gran triunburado de tierras, que son duales, Chocks y Fetchlands. Yo creo que eso es como el pack soñado, el MVV, son los MVV. Sí, ahora yo tengo un comentario respecto a las duales que yo sé que tú no vas a compartir conmigo, pero yo creo que teniendo Fetchlands y Chocklands, las duales no son tan importantes, salvo, salvo, en metas muy, muy optimizados y o cuando estés jugando sobre cuatro colores, por el tema de las vías. Pero por ejemplo, en 75%, jugando más o de dos o tres colores, yo creo que ya partiendo con teniendo las, todas las Fetchlands que usan tus colores y las Chocklands, yo creo que ya la dual puede pasar a segundo plano en un tema monetario, o sea, si la tienes, excelente. Por supuesto. Excelente, pero si no la tienes, no quedas cojo. A diferencia, por ejemplo, si quieres jugar en esos mismos metas, cinco colores. Cinco colores implica pegarte muchas vías como para recién estar ahí con tu semana completa. Yo no te voy a dar la contra de forma absoluta, solo voy a decir que, como tú dices, cuando uno tiene acceso a las duales no hay ningún mal en usarla. Siempre es mejor pegarse menos. Pero sí hay una instancia particular en la cual yo creo que las duales son casi, bueno, no casi, son necesarias realmente, que son estrategias que quieren sacarle mucho provecho a las vidas, en las cuales cada día que tú estás quitando a través de una Shock, son unas dos cartas más que podrías haber visto lanzado. Hablo específicamente de mazos que quieran jugar con Adnauzel. Si tú no estás jugando con Adnauzel y tus vías pasan a ser de un poco menos de relevancia, entonces no creo que las duales sean estrictamente necesarias. Si creo que en un mundo donde tú quieres optimizar al máximo, obvio que las vas a preferir. Sí, por supuesto. La optimización máxima incluye la dual sí o sí. Por supuesto. Y en el mundo CH donde tú puedes proxiar con bastante... Libertad. Libertad, comodidad y donde la gente que suele ser reacida con ellos son pocos y no tomados muy en serio. Creo que tampoco termina siendo un problema porque todo el mundo los puede usar. Lo que pasa es que, claro, CDH1 se ha desprendido un poco de las tiendas y las tiendas tienen problemas. Ellos les puede acarrear consecuencias bastante grandes y se entiende que prohíban el uso de Proxy. Y dos, yo creo que al jugador de CDH le importa mucho más la experiencia del juego y la construcción de Mazo y... ¿cómo se llama? Hay precios que son prohibidos, ¿no? Son prohibidos. O sea, si en verdad, por ejemplo, tiene un oponente que construye denunciado y en Mazo pero no tiene el dinero para poder competir. Bueno, lo que está haciendo la comunidad CDH y que lo hemos visto no solo en Chile sino que la experiencia que nos cuenta la gente del extranjero y también los torneos grandes de CDH que están permitiendo los Proxys. En verdad, no permiten Proxys, pero no permiten Test Cards. Claro. Aquí les hago una descripción del video, un video que hicimos contando las diferencias entre lo que es un Proxys y una Test Cards, etcétera, que son ahí como bien... es como trigmiñera de abogados, como la línea gris donde está marcada. Es lo mismo pero diferente. Claro, es lo mismo pero diferente, pero... pero sí, el término correcto usar Test Cards. Este es el Test Cards y... y lo me encuentro extraordinario porque al final lo que están haciendo es que CDH y Commander no sea un PageWin. Sí, porque Commander también se puede hacer con esta modalidad. Y no, no, usualmente no hay problema. Ahora... Sí, el problema es que yo creo que CDH se juega mucho en tiendas. Sí, definitivamente. Son los núcleos. Son los nexos de junta, de conglomerados, de personas que necesitan, que quieren jugar y no tienen un grupo. Sí, y es súper importante porque al final las... 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 yo defiendo las tiendas. Yo defiendo mucho las tiendas porque al final las tiendas es donde se generan puntos de encuentro y se generan comunidades. O sea, nosotros conocimos que es una tienda. O sea, para que andamos... Es casi como si Mike se llamara el encuentro. Claro, claro. Es como si Mike se llamara el encuentro. Exactamente. Y es eso. Entonces, las tiendas generan comunidad y también es importante apoyar las tiendas porque no sean el producto. Si no, no hay nada. Si no, no hay nada. Pero bueno, dejándote el esfuerzo, vamos a hablar de tierra. Oye, mira cómo saltamos desde las duales a... a hablar sobre... Y las duales siempre tienen... Sí, dan mucho al conflicto por detrás. Siempre. Claro. Y yo creo que no nos vamos a detener a hablar de este tipo de tierra en este video porque sería redundante en decir lo que habíamos dicho en otros videos. Úselas. 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 Y lo barajan. Es otra cosa importante que lo barajan. Entonces, claro. Estas tres cartas yo creo que son el triunfurato. Las duales... O sea, perdón. Las choclands y las fetchlands están relativamente baratas a como estaban hace un par de años atrás. Han tenido unas reimpresiones sucesivas. Sí. Que las han dejado bastante accesibles. Sobre todo las enemigas, ¿no? Sobre todo las enemigas. Son las enemigas las de Syndicate. Pero ¿de qué están? Si te confundo luego. Me parece que estamos pegando en cámara. Siempre confundo las enemigas con las aliadas. Las enemigas son las que vienen en Syndicate. Sí, 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 sí. Scalentown, Vernon Catacombs, Arignesa, Mystery Rainforest y Marsh Flats. Claro. Y ahí, ¿cómo se llama? Han venido reimpresiones. Y si no me equivoco, ahora sí me podéis corregir. Bueno, yo creo que es ahí menos que yo lo que voy a decir. Podríamos chequearlo el tiro, pero creo que las choclands vienen ahora en la edición 1. Sí, sí, venían. Y tienen unos artes particulares. Unos artes particulares, etc. Así que son tierras que te están reimprimiendo. Sí, nunca. O sea, yo creo que las choclands han tenido una serie de reimpresiones que cuando nosotros empezamos a jugar Commander era impensado. O sea, las Fetchlands a mí me costaron más caras en su época de lo que... Pero están ahora, sí, porque es súper raro decir eso. Sobre todo Scalentown. Que creo que... Siempre fue la más cara. Scalentown siempre fue una carta que pedía 100 dólares hacia arriba en costos de forma consistente. Y cuando tuvo la leve reimpresión que hubo en 2017, si no me equivoco. Con Calms. Con Calms. Un poco más, 100 dólares. No, no, no. Con Modern Masters 2017. Y después, bueno, y ahora tu reimpresa de nuevo... En MH2. En MH2. Y claro, o sea, yo cuando salieron las cartas, cuando salieron las reimpresiones, yo me acuerdo de haberlo dicho en más de un video. Si no las tienen, también de conseguirles ahora. Sí, fue un muy buen momento. Y todavía lo es, creo. Todavía lo es, todavía lo es. Sobre todo para esas. Pero yo creo que van a seguir reimprimiendolas. Yo creo que Commander es un formato que demanda tanto este tipo de cartas, que es una carta que, uno, ellos saben que van a vender el producto sellado. Sí. Saben que van a vender el producto sellado al incluir Fetch. Y dos, es una reimpresión siempre necesaria para no dejar fuera a la gente nueva. Es que en contra de todos los deseos de Wizards, que creen que las Fetch lanzaron un error, son tierras que se ven en todos los formatos donde son legales. Claro. Además que para que andamos con cosas. Siempre que sale una edición de reimpresión, yo creo que la pregunta más, más, más típica que uno ve es, viene Fetchland, viene Chocolate. Son las dos grandes preguntas que la gente empieza a hacer. Y solo falta que uno pueda imprimir goles. Claro. Claro. Exactamente. Pero bueno, tenemos este triunfo de tres tipos de tierras, que yo creo que va a costar mucho que las se desplacen. Yo creo que la única forma que se dejen de jugar es que las ganen. Es muy difícil que hayan unas tierras mejores que estas tres. Y volviendo a la prehistoria del Commander, teníamos Painlands, que acaban de ser reimpresas en Dominaria. Teníamos Checklands. Que las Checklands, no me acuerdo cuál es su ciclo original. Es un... Mirrodin, ¿no? No, es un Innistrad. ¿Un Innistrad? ¿Un Mirrodin? No, pero el primer Innistrad. Ya. No, en Mirrodin tuvimos Fastlands. Que es otra, además, de las cuales vamos a hablar. Ahora. Bueno, las Painlands son las que te generan un... Entran la enderezada, te generan un manada incoloro. Y te dan un manada de color por una vida. No son fechables. Yo creo que es importante hacer esa distinción. Sí, porque cada tierra que tiene la posibilidad de ser fechable, es inmediatamente mejor que otra. Sí, salvo las que entran en general. Sí, pero eso es brutal. Ahí los pobres triomas. Después tenemos las Checklands, que son las que entran enderezadas si es que tienes una carta que comparta... Una tierra nácea que comparte el color que estás generando. Por ejemplo, la... La... No sé, por ejemplo, la Hinterland Harbor, que te da manada verde o azul. Entran enderezadas y controlas un bosque o una isla. Esa es la tónica de todo ese ciclo de cartas. Que yo las encuentro buenas, pero de ahí encuentro que han ido desapareciendo también. Sí, definitivamente. Han ido desapareciendo un poco. También son unas cartas que estuvieron caras en su minuto. Tuvieron varias reimpresiones a las tan varadas. Tan varadas de conseguir. Yo voy a admitir que yo la sigo jugando en casi todo el mazo. Y cada cierto tiempo vuelvan a estos sets de core también. Exactamente. Yo la admito que la sigo jugando en casi todo el mazo. Especialmente en mazo de dos o tres colores. Encuentro que... Que van bien ahí. Entre tener ocho tierras básicas de un color y tener una que te pueda... Me acuerdo que todavía corren bien. ¿Cuáles son las otras típicas? Bueno, las Fastlands. Las Fastlands. Que son las que solían... Bueno, no solían. Sí, han entrando enderezadas por donde controlan dos o menos tierras. Sin embargo, como se ha dicho acá, han sido desplazadas con el paso del tiempo. Y otros dos tipos de tierras súper importantes son las que conocen como Rainbow. Que son aquellas que pueden dar todos los colores. Acá entran cartas como Silver Brass, Man of Bone Fluence, Spyder of Industry. Command Tower. Entre comillas, Reflecting Pool. Command Tower. Jamestown Caverns. Y otras que... Bueno, la gente se jugaba a ganar también. Por la Horchird. Que se jugaba a ganar también. Bueno, Corpia Norchard y Exotic Horchard. Claro, dos cartas que yo creo que están desplazadas. Ah, aunque no le parezcan algunas. Sí, algunas del juego. Las opiniones sobre esas cartas suelen ser muy variadas. A mí no me gusta la que le da ahí monomanía. No, yo esto la encuentro horrible. Hay gente que las juegan... Comentarios súper aparte. Yo veo gente que para arreglarse los colores las juegan ahí. Yo le digo, le estás dando en bloqueo a tu... Sea de proponente. No tiene sentido. Pero se ve. Que uno está de acuerdo o no. Ya es un tema personal. Yo estoy muy en desacuerdo. Creo que es terrible porque darle bicho a los oponentes siempre es malo. Porque los bichos son recursos muy fuertes. Y finalmente las tierras de utilidad. Entiendo hacer esto como tierras que proveen algún grado de ayuda. Que no las tres cuando van a generar maná. No, que las tres cuando por otra cosa. Claro. En su tiempo se jugó mucho Gosei Hu. Gosei Hu. Gosei Hu que tenía un instantáneo con Juro en Contra Rastable. Contra Rastable pagando dos vías. Otra muy... Algunos mazos jugaban el Bandit Lord de... La... Bandit Lord. Bandit Lord. Bandit Lord. Las jugadas de la jugada... Para las tres vías y tiene prisa. Le da prisa en la criatura legendaria. Lo saben mucho los mazos Voltron. ¿Qué otra típica que se jugaba? Combo Art Pad. Combo Art Pad. Porque robarse cosas de los demás nunca es divertido. Sí. Entonces la quiero de vuelta. Combo Art Pad. La rondaPan. En Jamestown... Perdón Jamestown. En Carden of Souls. Con el sindicato. En Contra Rastable tu criatura. El... Algún tipo de criatura. Algún tipo de criatura. Yo... En Carden of Souls traduco. Yo la pondría... Es que solo para un tipo de criatura. Tú las juegas porque quieres lo encontrar restable, no porque quieres los colores A mí igual yo las uso en mazos no tribales Es que es el comandante esa Exactamente, cuando el comandante es fundamental para la win condition Especialmente esos comandantes que entran y ganan ahí Es una forma de... Es protección Es protección Es bueno Es una tierra que está andalizada Y bueno, otra utilidad muy interesante que hay de la época es Cephalid Coliseum Es una que paga una vía para estrenar un azul O si tienes umbral, que estén en 7 cartas en tu cementerio, la puedes activar Y tu... un jugador realmente roba 3 cartas y escarte 3 cartas Es una buena forma de matar gente que hace tazo Se me olvidó el nombre de esta tierra, pero ¿cuál es la tierra que ponía una inviatura en el cementerio en el tope? Volgrath Strong Bueno, Volgrath Strong también es una buena utilidad para ciertos mazos Tienes una que es igual para encantamientos, que es Colophilus generosito hoy en día Pero es la más nueva Así que tal, debemos dejar la peca Pero usted entiende que por utility land son todas estas tierras que si bien proveen fuentes de maná A veces no siempre, como es el caso del pasar Tienen alguna habilidad activada que provee, como hizo el nombre, una utilidad a lo que tú estás haciendo Ya sea proactiva o reactiva Exactamente Y bueno, con el paso del tiempo hemos ido viendo la aparición de tierras... Nuevas Nuevas Y que de alguna forma han ido un poco reemplazando algunas tierras Sí, es evidente O, o, o Y es algo bien curioso No, no es curioso, pero es obvio Cada vez se juegan menos tierras faciales más Es que la calidad de las tierras en general ha mejorado Ha mejorado, ha aumentado Y con esto las básicas son las pecan en irse Sí, porque esto es la más limitada Exactamente, es el corte Y eso, fundamentalmente, hace que los hechizos que echan básicas se vuelvan peor Exactamente Que creo que es algo importante en acionar Súper importante Y también baja la calidad de... La cantidad de... ¿De cómo se llama? De rams De rams De tierra básica Y también hay algo... Yo no sé si es por lo mismo Pero no creo tanto en la bondad de las personas Pero cartas como Blood Moon y eso Que cartas similares a Blood Moon Que se hacen más fuerte en este caso Han ido en retirada el juego Yo creo que se juegan menos porque Cuando uno tiene el costo de oportunidad de jugar Blood Moon Y poderse atraer a otras personas Pero también tener una base maná más inconsistente Por ello No se toma eso Prefiero yo tener mi buena base maná Nunca wifiar Y que los demás también tengan su base maná Y no jugar Blood Moon en cambio Exactamente Entonces, claro Tenemos aquí... Back to basics Back to basics Tenemos esta... Bueno, sí Quiero remarcar lo que dijo Erwan Los... Los tubores de tierra básica han ido disminuyendo La cantidad que se juegan Por lo mismo Y... Me pasa también Bajo la misma lógica Que he visto gente que me pide que le revise los mazos Y es algo que me pasa mucho desde que estoy en Langford Como que... Me pasan las tiendas Que hay gente que no conozco Me... Como me viene la valeteada Así como... Imagínense cómo me va a pasar a Erwan Que es pro player Y... Y cómo se llama Y veo de repente que es lo mismo Porque tienen... Juegan pocas tierras básicas Mucho tutorial de tierras básicas Y me ha pasado que de repente veo que tienen Muchas fetch Y poco que fetchar Sí Me pasan mucho Que de repente Me... Veo que tienen Voy a inventar Eh... Cinco... Cuatro fetch Que buscan bosque Y solo tienen tres cartas Con identidad de bosque Eso pasa Y hay como... Bueno y esta fetch ¿Qué pasa? No, no sé nada No sé nada Claro Yo creo que... Eh... Yo creo que la gente es poco coitadosa por la base de maná Y cuando uno le mete cabeza a la base de maná Me mejora el mazo Que es la costumbre de ver una carta que es considerada universalmente buena Y colocarla porque uno cree que va a ser universalmente buena Siendo que a veces hay una condicionante para que esas cartas sean Universalmente buenas Por ejemplo yo una vez le... De un amigo que le gustaba mucho No quería invertir en tierra Eh... No voy a decir su nombre Pero quería invertir en tierra Tenía un mazo relativamente bueno por una liga Pero jugaba básicamente las bases de maná que venían en los... No En los pre-con Y le dije mira Hay experimento De jugar tu mazo Pero... Juegalo Pero hagamos contra mí Y haz experimento en que todas las tierras entren en donde les hagan En vez de girar Es muy distinto Es absurdo Es absurdo Tú pierdes mucho tiempo cuando puedas girar Mucho tiempo Mucho tiempo La curva no es la misma No es la misma Y también por cierto marabu Onda como que es Que claro Tenís cartas que pueden ser importantes para tu estrategia Que se bajan con tres específicos rojos Para un ejemplo Y te cuesta mucho llegar a los tres específicos rojos Hola comandantes Aquí el McQueen Quería dejarlos invitados A que nos acompañen en la liga oficial de Landfall En la tienda MTG Oasis En la ciudad de Santiago de Chile Solo a unas cuadras del metro Escuela Militar Eh... Mayor información acerca de cómo funciona el evento En la inscripción Y logros Etcétera Lo pueden encontrar en la descripción de este video Así que No se lo pierdan Bueno Estaba desviando el tema para ya Tranqui Bueno Nos queréis introducir por ejemplo El primer tipo de tierras que uno Bueno Sí Empezaron por ejemplo Muchas tierras Nuevas Y yo creo que La primera No sé si las vamos a ir en orden O nombramos así En orden Ya en orden Claro Tenemos la Pathways Las Pathways Las Pathways son De que se están jugando Porque han salido otras tierras Pero que no en juego Entonces salieron Entre medio De la prehistoria El Commander Y ahora salieron unas Unas cartas De Tierras Que son fechables Las podéis fechar Pero entran en gira Que creo que son un Sendikar También También Pero las Pathways Yo creo que son cartas Que son bastante buenas Porque Son Te permite elegir El color que necesitan En el minuto Y entran enderezadas A pesar de que no pueden ser fechables Pero son una carta que Te fixea maná Te fixea maná Yo creo que son Tierras muy buenas Sobre todo en dos colores Sí En dos colores Creo que escalan Pobremente mayores colores Porque Porque no son fechables De la misma manera Que no quieres tener Básicas justamente Porque necesitas tener Colores arreglados De forma más rápida posible El hecho de que esto Entre en juego Y solo te dé uno El resto de la partida Puede implicar Problemas posteriores Pero en dos colores Incluso tres Si jugás Una buena semana Con fecha y duales También en tres colores Están ahí Igual crítico que no hayan sido fechables Yo creo que podrían haber sido fechables Sí Que te tomen solo la cara O sea En el fondo te pueden tomar Las puedes fechar solo Desde la cara principal Digamos El que es verde azul Que si no me equivoco La cara principal es la verde Tú hubieses podido fechar el bosque Y digamos que tienes una fech Que te buscas El bosque es porque Quieres una fuente azul Y no tienes para Y la puedes ir a buscar Y la pones en juego Y la pones de la cara que quieres Hubiese sido interesante Claro No puede No puede Pero como te dije En otras cámaras Yo siempre creo Que las tierras Para seguir mejorando Siempre van a seguir sacando En futuras ediciones Mejores tierras Y tal vez eso sea Una realidad futura Algún día Una realidad futura Exactamente Como lo que te comenté yo De los triomas Que vamos a hablar de los triomas ¿No? Lo podemos hablar No vamos a hablar de los triomas Pero yo creo que los triomas Salieron antes Sí, salieron antes Sí, por el primero La primera parte Bueno, los triomas No sé qué bueno Una edición problemática 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 Aunque Yo voy a defender Y Coria De la forma más absurda Que voy a defender Una edición La 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 estrategia Alternativa de Coria Era hermosa Al menos son bonitas Bonitas Quizás no las juegue Pero las puedo mirar Claro Las triomas Las triomas Tenían esto De que eran fechables Tenían tres identidades Y eran tres colores Y eran tres colores La continuaron ahora En Capena Y que tenían también ciclos Se podían ciclar Ahora A mí ¿Qué me pasa con ¿Qué me pasa con 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 las triomas? Es que En mazo De tres colores Gastar tu primer turno Una fecha Y una tierra Que entra y girar De repente Tenís mucho mejores Cosas que hacer Eso es valio para Casi todos los colores Cuatro y cinco colores Cuatro y cinco colores Exactamente Ahora Si son En Metas No tan competitivos Un muy buen Un muy buen Manifix Especialmente Cuando no tienes Nada Los primeros Estás jugando Tres colores Es básicamente Fecharte una Comantador Igual es curioso Ver Bueno El análisis Para entender La calidad De las tierras Como es que algo Que fue Que tiene un Manifix Tan fuerte Y Es fechable No Llega Al tope Solo porque Entra girado Entonces Es parte De la evolución De las cartas Esto indicaría Generalmente Que entrar girado Es una desventaja Mayor que Todas las otras cosas Que la ausencia De las otras dos cosas Exactamente Entonces Recuerden No usan Tres girado Si Es explicar La estera girada Yo Yo mucho tiempo Usé Voceiju La original Si Lo usé mucho Especialmente Porque en mi meta Habían Muchos monoblos Si Había mucho monoblos Alto contra el chizo Y Y realmente Te dejaba cojo Te dejaba cojo De entrar a girar Y que no diera color Y que no diera color Ahora Eh ¿Cómo se llama? Las triomas Yo creo que han visto Menos juegos De lo que yo pensé Que eran Yo les tenía más fe también Yo pensé que se iban a jugar más Y se dieron Menos No para ser Pero si para el resto De los formatos No se han visto Lo que yo pensé Que se iban a ver Se ven Pero no tanto Eso Bueno Para volver a insistir Una última vez Entrar girado Es suficientemente Fertil Para querer Dejar de lado Este tipo de tierras A pesar de todas Las otras formas Que uno tiene De acceder a ellas Y que no son tan caras Dentro de todo Ahora Después de las Padlands Vienen las Bondlands Las Bondlands Mis favoritas Me encanta De las tierras De las que han salido Son las mejores Las Bondlands Son Porque claro Hay que ponerle nombre A todo Pero son las que se han En Battleground Y se demoran como Cuatro años En sacar Cuatro años En sacar las otras Que son las que salieron En Commander Legends 2 Que son estas tierras Que cuando entran Perdón Commander Legends 1 No 2 Commander Legends 1 O quizás No me acuerdo Es posible Oh me entré una duda Ahora Pero es que hay dos ediciones De las Bondlands Originales Battleground Y Commander Legends Probablemente están ahí Y creo que Oh me entré una duda Pero es que seguro Que sí Siempre podemos corroborar Siempre podemos corroborar En el poder del internet Nadie No tal No A mí me lo había dado Pero sí Las Bondlands Fueron impresas En un total De tres veces El primer ciclo Durante Battleground El segundo ciclo Durante CL1 Y La reimpresión Del primer ciclo ¿Dónde fue esa reimpresión? Eso es lo que vamos a ver ahora Pero mientras vemos eso Hay que hablar De las Bondlands Una crítica Que lo voy a tirar igual Ah Pero por qué No son fechables A mí me encanta Pero deberían haber sido fechables No Eso viene más adelante No le hacen Ningún daño A ningún otro formato Al hacerlas fechables Porque no las puedes jugar En formatos de uno contra uno Entonces hubiesen sido Prácticamente Tener una Extra set de duales Específicas de Commander Pero yo insisto Porque tienen más futuro Yo creo que la Bondland Fechable Está diseñada Hace diez años Y que están esperando No más para tirarla Están en Baldur's Gate En Baldur's Gate Viste en Commander Legends 2 Viste Yo estoy bien Entonces claro Son unas cartas muy buenas Porque en Commander Talgo que ya sean Las instancias finales Que ya quedaste con un solo oponente Sí Van tranquila Porque si ya llegaste a esa instancia Como que ya Ya tienen la semana No importa Es un caso bien particular Un caso bien particular Pero son tierras Que entran Enderezadas Fixiando Te hermano Y eso es súper bueno Es súper bueno Yo creo que ¿Qué más puedo decir? Las Bondland Yo creo que Las Bondland Son por ejemplo Cartas que vinieron Están empezando A reemplazar a las Chekno Por supuesto Pues sí Son casi incondicionales Claro Dan la misma identidad de colores Entran siempre Enderezadas en Commander Salvo el caso de De Y Te dan No requieren Pueden En turno 1 Y te van a estar generando Manada de color Que eso es súper relevante Súper relevante Que es lo que digo Pateando las Cheklands Por ejemplo O este intento Que hicieron De pseudo duales Una vez Este ciclo Que entra enderezado Donde había dos o más Tierras básicas Esa también También tuvo el mismo defecto Y también no había una Que traer enderezada Si mostraba Y una de la mano También Una básica Una base y ya Eso nunca hay Pero es muy difícil Que eso funcione No, pésimo Porque necesitan Dos condiciones Bueno Bondlands Increíble Increíble Posibilidad de mejora Las hay Power Trip Power Trip Pero si las van a mejorar Yo las van a mejorar Te juro Luego tenemos Las Horizons Horizon Buenas cartas More Horizons 1 Gran edición Gran edición Y yo creo que Ese ciclo de cartas Son muy buenas Es casi como si tuvieras Un lote de Painlands Que se pueden ciclar Eventualmente Si, exactamente Tienen el pequeño La pequeña debilidad Que siempre pegan No tienes la opción De girar un manada Y no recibir daño Pero Al final del día Cuando necesitas Que tu tierra Se lo forman En mayores recursos Lo cual siempre es bueno Porque da mayores costos De oportunidades A la carta A veces simplemente Hay que ciclar las tierras Y transformar una tierra En un drog Exactamente cuando Exactamente cuando Aparecen en el lake Si Cuando ya no necesitan Tierra Como la pediste ¿Por qué? Porque La posibilidad De poder Cualquier carta Que tiene la posibilidad De ciclarse Es bueno Tiene mayor potencia Tiene mayor potencia O sea Transformar cartas muertas En la mano En un drog Es muy bueno Si en verdad No creo Que podemos Obvinar De estas cartas Que están un poco caras Yo creo que Son caras Porque ven muchos Como modas Es muy importante Esto de transformar Todos los recursos Exactamente Optimizar Yo pensé Que eran Y rey Trabajas En el mundo No sé Extraño More of Prisons 2 Trajo menos De lo que yo pensé Que iba a traer No digo Que sea una mala edición Pero Trajo Pitch Pitch Probablemente Era uno O lo otro Si Era uno O lo otro Yo creo Que para el mundo No sé Entre ellos Mola bien O para el señor De los anillos Uff Eso es una discusión Para otra instancia Yo creo Porque podríamos Quernos pegados En hablar Sobre el uso De otras IP Por cantidades Bastas de tiempo Pero bueno Hablando de costos De oportunidad Y capacidad De ciclar Los recursos Tenemos dos tipos De tierras más Que han ido incorporándose En el mundo De Commander Con gran velocidad Y sobre todo Gran eficacia Y eficiencia Primero Las tierras Modales De Syndicate Rising También Ah Ya Las que son Encantamiento O hechizo Por un lado O tierra Por el otro Claro O que también En algunos casos Las han llamado Boltlands No sé cuál es Realmente El nombre Correspondiente Pero Son tierras Que tienen Una identidad Nomás De color Que te pueden dar Pueden entrar A la derecha Pegándote tres Son hechizos Y si bien En su mayoría De los hechizos No son tampoco La gran cosa El costo de oportunidad De tener una carta Que puede ser O una tierra O un hechizo Cuando lo necesitas Es Simplemente increíble Una carta Una carta Siempre una carta Que te da más de una opción Es buena Sí Tenemos tu el Timber Simbiosis Que te ve Se adentra siete cartas Al top Y te ponen una criatura Shutter Skull Summit Que es la roja Que permite Hacer un mini World Wave Modal Con X El Color Femaria Te pone un par de ángeles Y te hace la mesa Indestructible Estas en el turno Con malo El azul Te hace robar Uno más La cantidad de cartas Que hay en tu mano Entonces se reemplaza Por lo menos Son siete manas Pero se reemplaza Y después te deja Límite de mano Indefinido El resto del juego Y finalmente La negra Que es la que Se llama Awakening Que permite hacer Una reanimación Masiva De cartas Que tengan Se meses diferentes Todos son cartas Que Si fuera solo por ese lado No venía en juego Pero el hecho De que sean una tierra Y además La posibilidad de eso Las hace bastante Atractivas Bueno como decían Cada carta Una carta que te ofrece Más de una opción Al final Tienen dos cartas En una Entonces siempre es bueno El modal Siempre es bueno Y las otras cartas Que aparecieron ahora Son las Como estoy saltando Las modales Las de Crimson Bow Y No en Cami Son las otras cartas Que tienen Dos por uno Ah Claro Pero yo creo que Esas vinieron después Que Crimson Bow Sí vinieron después Pero dentro del mismo contexto De la carta Que es un uno por dos Si vamos a Kamigawa Que contrariamente a lo que uno Podría pensar en el inicio No fue parecido a Kamichaya Hay que decirlo Hay que decirlo Pero Kamichaya Kamichaya Que es Kamigawa Original Tienen un par de cartas Súper jugadas Pero son Pocas Pero que se jugaban mucho Sí Y tuvieron revisiones Y de hecho yo creo que La edición un poco ya Murió Terminó de morir Porque reivindaron Lo poco de nada Que faltaba que reivindaran Que era el trompo Listo Pero claro Tenía un par de cartas Ahí interesantes Y todo Pero sí La edición da mala Pero no por nada Se ganó el nombre Pero se reivindió Con Kamigawa Neon Sagerpon Sí Sí Súper bien Súper bien A mí me gustó A mí me gustó la visión Y me gustó la historia Sí La historia Visualmente Como lo Lo plantearon Cuando vi Yo vi las primeras imágenes Como que no me Me dije esto Pero fue cuando Veis el lore Y todo ese tema Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido También trajo cartas Nicho Para tomarse un nicho Mucha comida Para Yurikon Pero bueno Sí Vienen estas cartas Las tierras modales Las Channellands Las Channellands Que yo las encuentro buenas Son todas Interesantes Todas Son todas Interesantes Unas más que otras Ahora creo que Era más interesante Voseiju Voseiju y luego Tawara Tawara Probablemente Exactamente Son las que ven Más juego Al final Claro Además que son Habilidades Entonces Interactuar con ellas Es más difícil Todavía De hecho Son adiciones Súper Saludables Para el Metagame Que hay en CDH Porque brecha Porque brecha Siendo lo que es Y habilitando La cantidad De cartas Que habilita Cuando ya resuelve Es difícil Deshacerse Típico Que hay Algún otro Contrahechizo Flotando en el cementerio Que puede ser Utilizado Constantemente Para ir Peleando Contra las formas De removal Cuando la interacción No pudo estar En la pila Y llega Voseiju Voseiju Tawara Y dicen Ok Interactúame Esto Exactamente Claro Porque al ser Una habilidad De la carta No es El hechizo Al final Tenís que ¿Cómo se llama? Interactuar Con Por ejemplo Con Tendrías De habilidades Que no Aparecen mucho Y son Menos comunes Etcétera Entonces Claro Son buenas Son buenas Y los otros channels También todos aportan Algo Uno está Con un bicho Es falsamente Que a la mano Otro es Un removal A la una Que tuvo atacante Bloqueadora Que es la blanca Que es el ganjo Y la negra Era Takemura Y la roja Es la única Cuyo nombre Nunca recuerdo Pero hace que te pones Dos bichos Uno a uno Con prisa Y Que si bien Eso parece Triste En comparación A la otra Al menos Sirven cosas Como winota Donde quieres tener Bichos Que ataquen Si No es Además que Me quedan más con cosas Es una tierra Igual Poner monos Con haste De la nada Generalmente Los que más Lo sufren Son los que habían De estado Contado Cuantas criaturas Estaban para defender Su plan Su poder Si Cosas así O su bien O su bien Entonces Todas son interesantes Todas tienen Alguna forma De ser útiles Y Recordar Una vez más Son tierras Que se duplican En forma de Pseudo hechizos Entonces Agregarlas No es una gran Pérdida No es una gran Pérdida Y los únicos Mazos que no se benefician Muchos de estos Son los de muchos Colores Que de algunas Formas u otras Necesitan tener De debilidad Y esto es una debilidad No poder usar Este tipo De oportunidades La necesidad De las tierras Claro Entonces Está bien Yo encuentro Que es súper Rosable Está bien Y ahora ¿Vamos a tus Favoritas? Mira ¿Qué ha hablado? A mí me gusta Mucho Edición De Crimson Bow Visualmente Este último Inistat Es muy bueno De hecho El otro día Que conversamos Con Ernesto Lozandón Que es Un administrador De Magic Chileno Les voy a dejar El link De la conversación Que tuvimos con él Él diseñó Varias cosas Para este plano Diseñó a Edgar De hecho El Edgar bonito No es el Edgar Que sale Aluminado Cuando uno ve El The Commander 2017 creo que Y uno ve eso Y uno dice ¿Qué le pasó? El arte alternativo Que sale así Como vagal Majestuoso Majestuoso Pero él diseñó El poster De la edición En el que sale Olivia Sentada Con una copa De vino Y hay un carrete Al lado de Es vino Es vino De hecho Es vino Pero Entonces le preguntamos En el expo Y dijo Claro Es vino La instrucción De todo De todo ¿Cómo se llama? Dice que les mandan Un libro gigante A los ilustradores Como con todo El arte conceptual Y como tienen que Proyectar El plano Nunca es de cero Claro Y decidieron Hacerlo vino Porque también Hacía el juego Que era Sangre Sangre ¿Cachai? Pero era vino Era vino Era vino Y también Hay unas pétalos De rosa También Que también Juega con el tema Que es sangre ¿Cachai? Pero son pétalos De rosa Y la instrucción Era un cuanto Extraordinaria Yo no sabía Que era de él Porque esa no fue Una carta Fue No, fue El postre Producional Y ¿Por qué estamos Hablando de esto? Las tierras Pero visualmente Es una edición Que a mí me encanta Bueno Mi ministra Siempre me ha gustado Como Como visualmente ¿Y qué tierra nos trae Este ministra? Las... ¿Cómo se llaman? Algo lands Huntlands Huntlands Que son Como la versión Al revés De la fastland Sí, a mí no me gustan Pero... A ti no te gustan Véndestelas al público Yo no se las quiero Vender al público Pero cuento que son Unas tierras buenas Si estés jugando Dos colores Porque Claro Son malas Solo en la mano Y cien Pero robarlas Ya después del segundo Tercer turno Si no hay tenido Manas crew Entran enderezadas Y te dan tus dos colores Bueno Yo ya me reservé Una opinión Ya sabe No, pero tú Haz las tiras Si tú las haces tiras Tú tienes la mente malvada Ok, yo voy a hacer tiras Yo creo que es muy importante Cuando uno evalúa una tierra Que la tierra sea capaz De producir Durante los primeros turnos Porque los primeros turnos Son más sensibles Que los turnos posteriores Sí, por supuesto Los primeros turnos En los cuales uno No logra desarrollar Su mesa De forma proactiva Generalmente Te colocan En una postura Del juego Muy defensiva Donde tenés que jugar A reaccionar Por sobreactuar Sí, precisamente Y debido a ello Y generalmente Te transformas En el pushing ball Del one Que te está pegando Para robar cartas La timna te pega La ni la te pega En realidad Para que estamos hablando Todo te pega Porque es gratis O sea Te escogaron un elf 1-1 No usas el mana Para nada Ese turno de suerte Te pego uno Porque está ahí abierto Es gratis Y es complejo Entonces Una de las mejores formas De arreglar eso Es justamente Tener tierras Que durante los primeros turnos Son más eficientes Razón por la cual Las fastlands Mucho tiempo Vieron juego Dentro del fragmento Porque Claro Te habilitan esos turnos Y después Posteriormente Cuando ya tienes Algo de cimientos Puesto Ok La robas Es una lata Porque bueno Tenergirada Pero ya estás en el juego Entonces no necesitas Tratar de jugar Al catch up Digamos A reposicionarte En el estado de mesa Y eso voy a reformular A mí me gustan Las hotlands Porque entran Enderezadas No en tus primeros turnos Que son turnos Vitales Pero lo que Es súper importante Como dice Erwan Tus turnos iniciales Pero en formato O sea En metas No tan competitivas No son tan No es tan crucial Te puedes dar el lujo Te puedes dar el lujo Ahora Insisto Son tierras buenas Para bajar la Enderezadas Es una tierra Que en el tercer turno Entra enderezada Y te da tus colores Estamos hablando Dentro de Mazos de dos colores Ahora Yo No quiero seguir Hablando de hotlands Porque me destrozaste La edición completa Y dijiste que Era terapésimo No Eso no lo dije De hecho son bonitas Que es una lata Porque a mí me gustó Que ese arte bonito Estuviera en una tierra Más bacana Yo quiero hablar De las utilidades Así como han ido Evolucionando Su Su incorporación Ok Bueno Hay utility lands Que ya no se ven Que no se ven Hay muchas Que han desaparecido Que han desaparecido En favor de otras Versiones mejores Entonces La primera que se viene A la mente Por ejemplo Es Warroom Warroom es una utility land Que llevó a reemplazar Todas estas cartas Tipo Mikokoro Que permitían Que todo el mundo Robara Para que tú Solo puedas robar Son las mismas inversiones De cuatro manás Digo cuatro Porque al final del día Cuando tú giras la tierra Y pagas tres Estás girando cuatro Fantes de manás Y para robar tú solo En vez de Mikokoro Que eran los tres manás Girarla y pagar dos Para que todos Robaran una carta Eso es mejor Eso es estrictamente mejor Dentro del Digamos Desarrollo del juego Porque tú no quieres Darle recursos A los oponentes No Por eso no usen La horchard Que le da el monito No Terrible Sobre todo cuando juegan Mazos que quieren Ser reactivos atacando Es muy contraproducente Darles bloqueadores Así que no lo hagan Todavía se ve harto Y todavía hay gente Que sigue peleando Con que la habilidad De dar todos los colores Es más relevante Que el bicho Pero yo discrepo Porque con esta cantidad De tierras Las que hablamos al principio Y las que hemos hablado ahora Resulta ser que Las bases de maná Si tienen un Cada vez más difícil Saber qué sacrificar Cada vez que sale Una edición buena De tierras Tú te quedas así Como medio corto Y hay mazos Que ya no están jugando Tierras básicas Que igual no sé Si lo encuentran Bueno Pero son cada vez Más consistentes Claro Pero de repente Te conviven El stack de tierras Ah sí Bueno Pasa Ahí está Hemos llegado Al punto En que por ejemplo Nosotros Voy a poner Un caso De experiencia propia Pero en el servidor De Team Nachron A veces discutimos Ya si es que Seguimos usando Las Rainbow Lands Las que te dan Los cinco colores Porque hemos llegado Al punto en que La consistencia De adquirir los colores Es tal Que valoramos más La vida Que nos quita El girar La Mana Confluence Claro Que el hecho Que la Mana Confluence Nos está dando Cuatro colores Y que esos cuatro colores Los podemos acceder Súper rápido Simplemente Fechando bien Que eso es una Terminología Que podemos usar Por otro día Que es saber Que tierras buscar Para después No quedarte parado Claro Proyectando tus turnos Hay mucha gente Que flexea Hace fetch Turno uno Por una dual Y después no hace nada Y después Se va quedando Con los shocks Que van sumando Dos, cuatro o seis vidas Siendo que Si sabías que no iban a hacer nada Tuvías fecha Una shock girada Y te ahorrabas dos vidas Pero no lo hacen Lo veo mucho pasar En juegos online Mucho Es el flex Yo entiendo Quieres mostrar la cuestión Te emocionas Es bacán Pero en términos de optimización Hay que fijarse en eso Porque esas dos días Puede ser la diferencia Entre que después te matan So todo cuando pasan A ser cuatro y seis Y luego ocho No sé si juegas cinco colores Pero imagínate Yo nunca pensé Que íbamos a llegar Al punto En que iba a cuestionarme Si quieres jugar Mana Confluence O sitio en brazo De nada Es duro Yo en día lo hago Y de hecho Yo en los juegos Porque no lo encuentro necesario Comantáguer no lo Eso nunca Esa es la mejor tierra Listo No tiene ningún costo A todos los colores Que no te pega Porque es el tema No te pega Las otras iguales Ah no Si Comantáguer Solo en mana Es monocolor Sí Porque hay las básicas pruebas Que tienen generalmente Sinergías con las cosas No sé Por ejemplo Los mono green Y los mono black Tienen tendencia A tener sinergias Con los tipos de tierra No sé Y bueno La isla No sé Tu high tide en azul En verde Tu En jersey cosas Que hacen cosas Con los bosques En negro Tu cabal coges En blanco No sé Bueno Lantax Y en rojo Ya las montañas No sé Hay cosas Hay cosas Hay una Hay un remueve Por ejemplo Si lo que hiciste En turno 1 Si En turno 1 Bajaste La montañita La montañita Yo había estado con una isla O un bosque No 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 Es nuevo Lo que hacía Es romper algo Si Claro Entonces si jugaste En vez de la montaña Jugaste Comantáguer En esa roda No lo voy a estirarlo No lo voy a lanzar Porque bueno Es un destruido Artefacto Que se baja De la visite Que tenis montaña Si Y que normalmente cuesta 3 Igual es bueno Si Igual El arte es para acá 4 o 3 Es 3 creo Es 2 y rojo No es tan impagable Tampoco No Tampoco es impagable Pero claro Tenis esos detallitos Entonces claro Si es cuando monocolor Te pones una montaña Venerla aguantado Bueno Tenemos otro ejemplo Que tenemos Submerge en azul Tenemos una fountain Negro Donde quieres tener un pantano Para que se agrae En vez de cuesta 4 manadas Exactamente Entonces Ahí hay beneficios Pero eso Es como decíamos Un punto Todas las combinaciones De colores O cantidad de colores Que uno dispone Van a hacer Que hay una varianza En las bases de maná Pero El único caso En que las tierras Son siempre Generalmente Buenas Independientemente De eso Son las utilities Y las utilities Son estas Que vienen a proveer Estas herramientas adicionales En forma de tierras Que buscan A veces Contrarrestar Ciertas formas De interacción Que tienen los demás O a veces Simplemente proveer Un poquito De avance Para tu plan de juego O recursión Incluso Como lo hace Gold of Stronghold Of Helots Generosity Que mencionamos En un principio Entonces claro Las utilities Antiguas Yo creo que han ido Perdiendo terreno Ante la Ante el Power Si Al final de cuentas Todos estos Power Entonces empiezan a salir Tierras Que son de unidad Mejor Y claro No puedes tener Las dos En el mazo Porque generalmente Generalmente Las tierras de utilidad Generan maná incoloro Si Entonces te están llenando De maná incoloro Y no es viable No es viable Y pasa Pasa Tocca gente Que si creo que Puedes jugar Mucho utilidad Si realmente Se tapaba con Ey No puedo pagar Estos dos colores Blancos O estos dos Símbolos negros Exactamente Exactamente También si han Habido Utilidad Entre comillas Como que Son peores Que las originales Si Y me acuerdo De Cabal Coffers Cabal Coffers Y Cabal Stronghold Cabal Stronghold Cabal Stronghold En verdad Como que La gente cuando salió Como que Mucho hype Y yo como que Era cosa como de Contar Hasta en la matemática Como no ¿Cuándo esta cosa Es más positiva? Para que sea Mana positiva Necesitas No me acuerdo ¿Cuánto? No me acuerdo Pero no era Porque la cuestión Se paga 3 Se gira Y te da un mana Por cada pantano Básico Entonces Si tú Ya la URBOR No sirve No hace combo Si la juegas Como tu cuarta tierra Ya estás negativo Porque te genera 3 Y estás en tu cuarta tierra Si juegas la cuarta tierra Estás recién Llegando al umbral Porque tú pagarías 3 Y girarías esto Es decir Estás girando 4 tierras Para generar 4 maná Y giras tu quinta tierra Para generar un quinto maná Y entonces estás Y recién tu sexta tierra Si consideramos que Todos son pantanos Básicos Más encima Te está generando un plus Entonces La verdad La verdad es que la tierra Es mala No No Una tierra más Porque una de las tierras Que estáis contando No es pantano básico Que es la No por eso Si tú tienes 4 tierras Son 3 pantanos Y ella Pierdas Si tú tienes 4 pantanos Y si juegas un pantano Recién ahí Queda en el umbral Se demora mucho Y implica que no juegues Otras tierras útiles Que como hemos hablado El día de hoy Uno sí quiere jugar Sobre todo en monoblack Las tierras de utilidad Son típicas Porque muchas falencias En términos de interacción Por los hechizos De los cuales disponen Van ahí Por ejemplo Cuando te quitan cosas Homework Path Es maravilloso Maravilloso No tienes contra el chiste Para proteger Te usas carnazo Sí No Muy bueno Calcofers Además que Son mejor Es mucho mejor Además que Tienes Burbur Tienes Burbur Eso no voy a hacer Iba eso Iba eso Tienes Burbur En verdad Toda la diferencia Toda la diferencia Toda la diferencia Bueno y creo que con eso Terminamos con el tema La tierra Sí Más adelante Vamos a comprometer A Erwin Aquí a hablar Stodri Curva de Mana Y sin tierra Yo creo que Es un tema Muy importante Y que Como dije Durante el Desarrollo de este video Tú puedes Mejorar tu mazo Sin cambiarle Ninguna carta Si es que Mejoras la base La base El mazo Es como Como si hubiese Aceitado Como que vas a hacer Un relojito Mucho más Y Y contrariamente La opinión Que podría ser Más popular Creo que Hoy en día Es más fácil Que nunca Tener una base Maná funcional Y barata Sí Que las doles En medida Y las doles Siempre van a ser Increíbles Pero en medida Que se han impreso Todas estas tierras buenas Son a cada vez Menos Necesarias Para reemplazar Las tierras malas Que habían antes Porque antes Porque antes Uno tenía menos tierras Para elegir También Pero que hay tantas tierras Para elegir Uno puede armar Una base Maná funcional Sin ellas Igual se las pueden Proxear o algo Para sus círculos De juego Y todas aceptables Claro No se pierde nada Pero se puede jugar Sin ellas Claro Oye Mira Antes Mira Es muy importante Lo que dice Irwani Como comentamos En este video Hay Power Clip Recuerda ese Power Clip Siempre van a seguir Saliendo mejores tierras Nosotros aquí Tras cámaras Discutíamos Respecto a las triomas Que claro Nosotros en verdad Las triomas Como concepto inicial Nos gustan Pero no nos gustan Porque entran giradas Ese es un gran problema Pero nosotros creemos Que en el futuro Van a existir triomas Que entran interesados Ahora Con condiciones Siempre con condiciones Yo especulé Y dije que Que podían ser Van a salir fechables Que entran interesados Pero que en turn No que entran interesados Te dan mana y color Claro Yo creo Solo mana y color Y después ya quedan Los colores Yo creo que podrían jugar Más con la mecánica De las checklants Quizás le importa Que tengas todos los tipos De tierras asociadas En juego Y entran interesados Nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe Pero que hay formas De que van a Power Clip Si eso es una palabra válida Si lo es A este punto Lo hemos explicado Suficientes veces Como para que creo Que se puede usar Power Clip Si les van a aplicar El Power Clip Yo O sea Le van a aplicar El Power Clip Yo es algo Que yo doy por centavo No sé si el otro año Dos años más Pero viene Es algo que Que viene Y eso va a facilitar La construcción De la semana Para todo el mundo A la larga Y aquí Ahora estamos hablando De las duales Yo he sido Súper insistente En plantear Que El problema Que hay con las duales Es el tema De la lista reservada ¿Cierto? Entonces Las listas reservadas Encarece Se suman dos factores Encarecer Dos Cantidad En un mercado Circulante Si No hay No hay Entonces El problema De la lista reservada Yo Tenemos Uno de los videos Que más nos han elogiado En este canal Es el tema De la historia En la lista reservada Y los factores De por qué se hace Que vemos Todas las implicancias Económicas En la época Etcétera Etcétera Todos los tesis Que están dando vueltas Etcétera Etcétera Y Tenemos ¿Cómo se llama? El gran tope Son los coleccionistas Sí Los coleccionistas Etcétera Y que también Prohíbe La lista reservada No solo prohíbe Que se reimprima La carta Sino que se reimprima Básicamente una carta Funcionalmente Funcionalmente Idéntica Yo creo que Wizard of the Coast Lo que debería ser Y esto es para El jugador de Commander Sacar Reimpresiones De las duales Con borde dorado Con borde dorado ¿Es lo que estoy diciendo? Con borde dorado O con borde morado Con el borde que quieran La maná morado ¿Cachai? Y que digan Solo Jugable En formato multiplayer Bueno Cuando yo decía Grand Bondance Podrían haber sido fechables Me refería a algo similar Algo similar Yo creo Por ejemplo Una tundra ¿Cachai? Que O ni siquiera Que inventen El nuevo color De borde El borde verde Y que el borde verde El borde verde Dice que solo son Son cartas Básicamente Para multiplayer Que solo pueden ser jugadas En formatos multiplayer Entonces ya con eso Están imprimiendo un proxy Ellos mismos están imprimiendo Como un pseudo proxy Porque para que andamos con cosas Para que andamos con cosas Las borde dorado Las tratan como proxy El trato que le da la empresa Es de proxy ¿Cachai? Entonces Yo creo que puede haber Un poco una solución Para el tema De la lista reservada Porque La lista reservada Es un problema Es un problema Yo creo Con las duales Con otras tierras Como es la cuna Y con otras cartas Que De accesibilidad De accesibilidad Si hay cartas Específicas Que están ahí Que son Codiciadas Por no decirlo De la forma Y que tienen Un stock limitado Y bueno También pasan Por la capacidad Del pulsillo Y ganando el día Bueno comandante Eso ha sido todo por hoy Y agradecemos Que se hayan quedado Recuerden seguirnos En las redes sociales Y nos vemos A la próxima Que les vaya muy bien Adiós Gracias por ver el video